Hola a todos, Alex, al habla, estamos hoy aquí para hacer un pequeño vlog, o más o menos, depende de lo que me líe, hablando sobre el tema de la censura, que en este caso han censurado, bueno, han boicoteado, mejor dicho, porque censurar es lo que hicieron con South Park en Europa, en parte, pero bueno, han boicoteado la salida de los padres, en Australia, imbéciles todos, panda de jodidos retrasados mentales, o sea, es que me cabrea, es un tema que me cabrea especialmente, porque pasa año tras año, pero el problema no es del sistema de ratings europeo, ni es de Rockstar, el problema es de los profesores, o sea, una persona más o menos adulta, se está cepillando a una tía, y después sale y mata a un tío a patadas en la cara, ¿vale? que no pasa nada, yo tengo 27 años, y no me ha pasado nada, y... es que les mataba retrasados mentales, pero a lo que iba, bueno, esto no es nuevo, por desgracia ha pasado desde siempre, los más mayores, los más veteranos, recordaréis el lío que se montó en su momento con el cómic, en su momento en América, en los años 40, o en su momento cuando yo era más joven, quizá me fui a mi colegio con un arma automática, es que no puedo, o sea, es que me caliento, es que se me pone aquí la vena, está caliente, y es que me caliento, te calientan, te le pegan en el colegio, te insultan, se te va la puta olla, coges el rifle de tu padre, y te pones ahí a pegar tiros como un puto loco, demasiada sangre, no sé, en cantidades, no me acuerdo cómo era, no sé, quizá tener armas es más fácil, quizá está bien visto el hecho de tener armas, esto es cosa de los padres, para mí, quiero decir, eso ya es cosa de los padres, hemos llegado hasta aquí matando muchas cosas, quiero decir, así es el mundo, ¿vale? ¿sabéis lo que es violenta? Una peli de Tarantino, pero a lo que iba, la cosa es que el otro día estaba cenando con unos amiguetes, y tengo dos de mi grupo de amigos aquí de Palma, que son dos niños, sin decir edades, los dos dan clase a chavales jóvenes, creo que salió porque yo les dije, sois gilipollas, o sea, sois una panda de jodidos retrasados mentales, ¿vale? O sea, para que os encierren y os bombarden con napalm, ¿sabéis lo que os quiero decir? Fíjate tú qué idiotez, ¿no? Y... Cada padre debe ser capaz de comprar armas como quien compra chucherías, tío, a tortazos en la cara, esto es como el porno, es lo mismo, ¿vale? Y es lo que hay. Bueno, me he quedado a gusto, que es lo que quería, así que nada más, lo dejamos por aquí, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!